Bien, ahora sí. En el Classroom, en la sección de trabajo de clase, donde tenemos clase 7 de Photoshop, hay dos enlaces. Uno que es el enlace de Mediafire y otro que es el enlace de Mega. Vamos a poner Ver Tarea. Tenemos acá en el enlace de Mediafire, al momento de ingresar, tenemos todos los archivos. En este caso, no los había subido a lo que sería el Classroom y quedó dentro de Mediafire. Se puede utilizar la descarga gratuita, no hay ningún problema. El inconveniente sería que habría que descargar toda la información y todos los archivos uno por uno. Y lleva mucho más tiempo. Entonces acá hay otro enlace, que es el de Mega, donde podemos descargar toda la información como archivo zip. Entonces, ¿por qué colocar los dos enlaces y dejar únicamente Mega, que es mucho más fácil? El tema es el siguiente, si de repente ustedes son de descargar mucho contenido utilizando Mega, va a llegar un punto en que no van a poder descargar más archivos, porque tiene un límite de 4 GB diarios de descarga nada más. Entonces, si ya estuvieron descargando otras cosas, cuando quieran descargar esto, no los va a dejar. Entonces, por eso dejo las dos opciones, de Mediafire y de Mega. Esto había pasado porque los subí a estos enlaces, porque no tenía espacio para poder subir los archivos a la nube. Después, más tarde voy a volver a probar de subir los archivos acá dentro del Google Drive, para que sea más sencillo descargar. Pero por ahora, para la clase, los tenemos acá. Una vez que ponemos, por ejemplo, descargar como zip, se va a estar descargando un archivo comprimido en formato zip y lo van a encontrar dentro de la carpeta de descargas. Photoshop clase 7, hacen clic derecho y lo extraen. Normal. Bien, eso para poder descargar los archivos. Acá estamos. El día de hoy vamos a ver un poquito cómo trabajar con algunos filtros, que uno de los más conocidos es el filtro de desenfoque, que genera como un efecto borroso en las fotos. Este efecto nos permite, en algunas ocasiones, enfocarnos, de alguna forma, en un determinado objeto. Supongamos que tenemos una foto, acá tenemos el tigre mezclado entre las hojas. Entonces podemos hacerle, este ya tiene un desenfoque. Si miramos en las partes superiores, tenemos un desenfoque en el fondo, porque el enfoque está en la cara del tigre. Entonces el resto de los elementos que están atrás tienen como un ligero desenfoque. Acá también podemos hacer un enfoque solamente en el auto y que el resto quede con un efecto borroso. Así que para empezar vamos a hacer lo siguiente. Voy a traer primero la imagen del tigre. Mantengo presionado, lo arrastro dentro de Photoshop. Si nosotros vamos a filtro, desenfoque, vemos que tenemos distintos tipos de enfoque. Uno de los más conocidos, o la opción que más utilizamos, era la del desenfoque gaussiano. ¿Cuál es el inconveniente? En el momento que nosotros estamos aplicando el desenfoque gaussiano, automáticamente lo aplica a toda la imagen en general. Desde acá con el radio vamos nivelando lo que es el tamaño del valor del desenfoque. Lo más recomendable es no exagerar mucho los valores, sobre todo si vamos a utilizar parte de la imagen. Si yo, por ejemplo, lo exagero mucho, queda como una mancha. ¿En qué momento aumentamos mucho el valor del desenfoque? Cuando queremos aprovechar parte de una imagen para usar de fondo. A ver, esta tiene mucho verde. Voy a probar con esta. Entonces, yo por ejemplo voy, desenfoque gaussiano, vamos a ponerle ahí el valor un poquito más grande. Entonces, como la imagen tenía distintos colores, entonces se generan algunas manchas de color. Esto se podría utilizar, por ejemplo, como un fondo. Pero si no, cuando usamos desenfoque, lo más recomendable es valores no demasiado altos, o sea, que se interprete la información que está... que está de fondo, que está desenfocada y borrosa. Entonces, el desenfoque hace este efecto, genera como un efecto empañado. Ahora, si yo le pongo OK, queda aplicado a todo lo que es la foto. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a volver un pasito atrás. Voy a hacer un duplicado de la imagen. Esta es una opción. Voy a ocultarlo momentáneamente. Una opción para desenfocar el fondo sería, primero, seleccionaría el elemento que quiero proteger. Voy a hacer una selección ahí, grotesca. Entonces, acá en este caso está seleccionado el tigre. Si yo me voy a filtro y utilizo el desenfoque, como tengo seleccionado el tigre, lo que va a ocurrir es que se va a estar desenfocando únicamente la parte que está seleccionada. Voy a cancelarlo. ¿Qué ocurre? Yo quiero que me desenfoque el fondo. Así que lo que voy a hacer es menos selección y voy a invertir esta selección. ¿Cómo sé lo que está seleccionado? Está bien, yo veo acá las líneas punteadas de fondo. Y sigo viendo todavía el halo alrededor del tigre. Recordemos que tenemos una herramienta llamada máscara de selección la cual nos muestra qué área está seleccionada y qué área está protegida, o sea, fuera de la selección. Hacemos un clic y lo que está en color, en este caso morado, es lo que está protegido, o sea, lo que está fuera de mi selección. Vuelvo a hacer un clic. Entonces, si yo en este momento hago un desenfoque gaussiano, va a estar afectando al fondo, dejándome el tigre totalmente enterito. yo puedo tener activada la opción previsualizar o desactivada, eso depende de cada uno. Si la computadora no es demasiado rápida, vemos que se tilda mucho, podemos dejar desactivada la opción de previsualizar y trabajar en este panel pequeñito para verlo mejor. Pero, por ahora, si el valor no es muy grande, el de desenfoque, se puede dejar activada la previsualización. También hay que tener en cuenta el tamaño de la imagen. Si estoy trabajando con imágenes que tienen muy buena calidad y un tamaño muy grande, por ejemplo, superior a, vamos a suponer, 5000 píxeles, o sea, una foto más grande de 4K, entonces, también, eso va a influir en que tarde en ejecutarse el filtro. Cuanto más grande la foto va a tener mucho más calidad, pero el programa va a tardar más en hacer todas las tareas. Entonces, vamos a aumentar un poquito más el radio, podemos, con la ruedita del mouse, ir moviendo de a poquito o mantener presionado y arrastrar. La ruedita es cuando queremos hacer un poquito más de precisión y dice, bueno, no quiero que se vaya demasiado ni para un valor ni para otro, ni mucho ni poco. Ahí está. Voy a poner OK, voy a ir al menú selección y lo voy a deseleccionar. Quedó el desenfoque, pero, bueno, no hace falta que yo me acerque, pero lo voy a hacer. Podemos ver que se nota la marca de la selección. voy a volver, esto lo voy a eliminar y voy a hacer una copia nuevamente. En el momento que nosotros hacemos la selección es como cuando trabajamos con el pincel y teníamos la opción de la dureza. Recordemos que si la dureza está en 100%, significa que los bordes se van a visualizar. Entonces acá, por ejemplo, la dureza está en 100%, entonces lo vemos bien definido el borde. Basta con hacer un clic. En cambio, si la dureza está en 0%, los bordes quedaban como esfumados y no se notaba demasiado. Entonces, en este caso, con la selección que habíamos hecho del lazo, está ocurriendo esto. Se está notando mucho el borde de la selección. Una forma de poder corregirlo o de poder suprimirlo es haciendo ajustes en la selección. Así que voy a seleccionar, voy de vuelta con el lazo, dejo un poco de espacio, o sea, no demasiado pegadito. Voy a añadir la selección porque acá me quedó como un nudo. ahí estaría. Y así como está la selección hecha, voy a selección y ¿qué era lo que hacíamos? Invertíamos para que seleccione el fondo. Voy a activar ahí la máscara y podemos ver acá también que se nota bien el contorno de la figura. Vamos a ir a perfeccionar borde. Esto lo vamos a encontrar porque tenemos activada una herramienta de selección. Si yo me voy a mover esa opción desaparece. Entonces, acá tengo por ejemplo la herramienta de marco elíptico, después tenemos lazo, perfeccionar borde, varita mágica, perfeccionar borde, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas que son las herramientas de selección vamos a encontrar la opción de perfeccionar el borde. En este caso yo estaba con lazo así que voy a perfeccionar el borde del lazo. Acá en vista que es este pequeño cuadrito me da las opciones para que yo pueda visualizar estos cambios que voy a hacer dentro de la selección. Puedo dejarlo por defecto que es la de línea discontinua pero estaría viendo más o menos lo mismo que en la otra pantalla. La opción de superponer que sería la máscara de selección utilizando un relleno de color negro utilizando un relleno de color blanco o si no separando y decir bueno blanco y negro como las máscaras de capa sobre la capa en este caso como no tiene un cambio hecho no estamos viendo ninguna diferencia y después descubre capa que es más o menos lo mismo. No hay mucha diferencia visualmente entre uno y otro. el efecto lo va a hacer pero no lo vamos a ver demasiado correcto. Me voy a quedar con la opción de superpolar y desde acá tenemos varias opciones la que nosotros necesitamos es ajustar los bordes porque yo creo que sea esto un poco más suave. la opción que me va a permitir suavizar este borde de una manera un poco más exagerada va a ser la opción del calado voy a desplazarlo y si observamos bien voy a poner cancelar voy a acercar un poquito voy a dejarlo blanco ahí está ahora el calado a medida que vamos aumentándolo podemos ver como se empieza a ver borroso cada vez más borroso cada vez más borroso cuanto más alto sea el valor del calado más borroso se genera el borde e incluso podemos llegar a visualizar algunas partes del tigre quiere decir que la selección se está yendo hacia adentro vamos a ir a línea discontinua entonces la selección está entrando por acá al hacerle el calado la selección está más o menos a esta altura y esta diferencia que hay acá o sea esta diferencia que se genera con el calado me va a crear un una selección más suave pero en este caso no quiero que invada tanto la imagen por eso el calado tiene que ser dentro de todo no demasiado alto el valor estaría bien vamos a poner ok entonces acá con el calado suavizamos la selección vamos a volver a hacerle el filtro desenfoque gaussiano el valor que usamos la última vez aparece ponemos ok vamos a selección de seleccionar y podemos ver que el contorno quedó mucho más suave entonces no se nota tan marcado con respecto a la primera selección que habíamos hecho sin el calado igualmente hay bastante diferencia pero esta diferencia se genera por el valor del desenfoque que es muy alto o sea se puede ir bajando un poquito más menos selección deseleccionar esta sería una opción para poder trabajar con el desenfoque ¿cómo vamos hasta acá? ¿alguna duda con el filtro? ¿con las selecciones? no, va bien perfecto muy bien perfecto bien esta es una opción para poder trabajar con el desenfoque ¿cuál es el problema? ¿qué pasa si no me gusta mucho cómo quedó por ejemplo acá acá en este caso tenemos bastante separación se ve un poquito el verde y el fondo y acá quedó como mejor definido o sea viene en el borde del tigre esto yo no lo puedo corregir ahora porque ya está aplicado sobre la capa original yo esto lo oculto esta es la copia ya está aplicado ahí no se puede corregir yo tendría que eliminar esta capa duplicar hacer una selección volver a hacer todo el trabajo hasta que más o menos me quede como a mí me gusta entonces la recomendación sería la siguiente después cada uno hace lo que quiere vamos a hacer una selección bien ahí más o menos bien ah no perdón me equivoqué me adelanté un paso estaba mirando y digo no este todavía no entonces acá tenemos el duplicado le aplico directamente el filtro me voy a filtro acá arriba de todo nos dice desenfoque gaussiano que es lo que va a hacer es volver a repetir el filtro con el valor que ya estaba predefinido si a mí me gustaba ese valor que le había colocado antes pongo desenfoque gaussiano y ya lo aplica si yo vuelvo otra vez a desenfoque gaussiano a ese mismo filtro le vuelve a aplicar por encima de vuelta el filtro es como que lo aplica varias veces entonces acá en esta capa que es el duplicado el de arriba vamos a ponerle foto con desenfoque esta sería la foto original si lo ocultamos a esta foto con desenfoque le vamos a aplicar una máscara pero de capa esta vez se crea como una pequeña hojita a la derecha y trabajamos normalmente como lo hacemos siempre con las máscaras seleccionamos si yo quiero eliminar parte de la información usamos el borrador si yo quiero recuperar supongamos que borre de más usamos la herramienta del pincel en este caso voy a usar el borrador cambio la dureza al 0% y el tamaño lo cambio más o menos un tamaño que sea lo más cómodo para poder trabajarlo y así como está empiezo a borrar porque quiero ver el tigre entonces a diferencia de usar la herramienta de selección ya sea el lazo común lazo magnético es que en este caso yo tengo un poco más de libertad de decir bueno yo quiero recuperar determinadas partes de la foto entonces voy pintando donde me interesa recuperar y lo que no me interesa lo saco con la herramienta pincel ahí recupero lo que borré no nos olvidemos que en un inicio la foto está desenfocada entonces yo con el borrador estoy eliminando las partes que están desenfocadas las partes que están borrosas y con el pincel recupero las partes borrosas de la foto entonces yo recomiendo usar las máscaras a mí me resulta obviamente más cómodo trabajarla con las máscaras pero después cada uno de ustedes elige qué opción le conviene más si le gusta más hacer selecciones y trabajar con el calado o si prefieren usar las máscaras de capa eso ya depende de cada diseñador ¿se entendió esta parte de las de las máscaras? si hay dudas siempre consultame muy bien vamos a a esta la voy a guardar voy a traer esta foto y acá voy a hacer un duplicado también de la imagen el tema de hacer los duplicados es para no afectar la capa principal cuando yo veía desenfoque habíamos dicho que había distintas opciones de desenfoque estos desenfoques que se encuentran acá aparecieron a partir de la versión CS6 que son desenfoque de campo desenfoque de iris y cambio de inclinación por un lado el desenfoque gaussiano o cualquiera de los otros enfoques trabajan en toda la imagen completa en cambio las opciones por ejemplo desenfoque de campo me permite elegir qué puntos o qué secciones de la imagen va a estar desenfocada y qué puntos no van a tener un enfoque por ejemplo acá tenemos este punto si yo lo ubico más o menos en esta posición acá le puedo cambiar el valor del desenfoque este circulito a medida que va aumentando el valor del desenfoque se va rellenando si yo quiero aplicar otro hago un clic y ahí ya tengo otro punto de desenfoque y yo puedo elegir qué nivel de desenfoque va a tener esta sección de la foto esta sección por ejemplo puede estar menos desenfocada que esta que está más en el fondo y si por ejemplo hago un clic en el auto puedo decir que esta sección no tenga desenfoque entonces acá se va a estar visualizando bien puedo hacer un clic acá desenfoque 0 y después puedo ir a esta sección y aumentar el nivel de desenfoque entonces es como si se generaran manchones borrosos dentro de la foto donde nosotros decidimos qué es lo que se va a estar visualizando más y qué se va a estar viendo menos cuando nosotros nosotros podemos agregarlos pero si queremos eliminar alguno lo marcamos con un clic y presionamos la tecla suprimir y ahí se va borrando si nosotros acá se me fue la mano en el momento que ponemos ok ya automáticamente queda el filtro aplicado esta es la capa original y esta es la que tiene el desenfoque hecho vamos a volver al filtro desenfocar entonces esa sería la primera opción que es desenfoque de campo elegimos algunos puntos de la imagen y vamos haciendo los desenfoques después tenemos la opción desenfocar iris que en este caso crea una es como si fuese la selección que nosotros hacemos con el marco elíptico porque tenemos acá una selección circular pero podemos controlar lo que es acá los bordes igualmente siempre van a ser redondos y también podemos cambiar la rotación y si yo me aproximo también el ancho o el alto de mi elemento cuando aparece este icono en el cursor me permite cambiar de tamaño y escalar un poco más el objeto después acá tenemos vamos a desenfocar un poco más para que se vea la diferencia estos puntos que se encuentran acá lo que me permiten es cambiar sería como el calado que le hacíamos a las selecciones cuanto más grande era el calado generaba más suavizado y si no tenía nada de calado tenía vamos a ver cómo queda se veían los bordes bien nítidos sería como los bordes duros sería vamos a volver a duplicar la capa entonces acá tenemos la opción para poder colocar un sería como un desenfoque circular una selección circular esto por un lado acá tengo uno solamente vamos a rotarlo un poco y desde el centro ahí lo voy cambiando pero también puedo tener otro desenfoque yo tengo este este pin o sea este puntero hago un clic y acá estaría generando otro desenfoque distinto en otra posición diferente el otro desenfoque no desapareció sino que quedó acá el icono pequeñito entonces yo puedo elegir bueno ahora en este punto que va a ser circular va a tener otro desenfoque y ahí ya lo tenemos y vamos a ver el tercero desenfocar acá dice cambio de inclinación a diferencia a diferencia del anterior que era circular o con bordes redondeados en este caso tenemos como si fuese un degradado donde en el medio vamos a tener la sección que se va a estar visualizando correctamente después vamos a tener una segunda área que va a estar ligeramente desenfocada y después esta área que está por fuera es la que va a tener todo el desenfoque es la que va a recibir la mayor cantidad de desenfoque entonces si yo por ejemplo lo dejo vamos a usar otra foto para que se vea bien vamos a hacer un duplicado duplicar capa cambio de inclinación ahora sí entonces tenemos el área de acá afuera está totalmente desenfocada se ve afectada por el valor del desenfoque después esta sección que se encuentra acá intermedia se ve no totalmente afectada sino que las áreas que están más cerca de los bordes son las que tienen el máximo desenfoque que viene desde afuera y de poco se va desvaneciendo hasta que llega a esta parte del medio donde la imagen se ve en su totalidad sin que sea borrosa entonces vamos aumentando el nivel de desenfoque y desde acá podemos ir cambiando las secciones que se van a ver más y también podemos ir cambiando lo que es el nivel si yo por ejemplo mantengo presionado y expando la podemos cambiar y hacer los ajustes si mantenemos presionado y desplazamos hacia los costados podemos realizar un giro y acá lo mismo podemos cambiar el área del desenfoque todas las opciones son editables vamos a ir manteniendo presionada la tecla shift ahí podemos conseguir que sea un poco más recto porque apenitas lo movemos hacia la izquierda o a la derecha va rotando en cambio si mantenemos presionada la tecla shift ahí va derechita vamos a poner ok y ahí ya tenemos el efecto sin desenfoque con el enfoque realizado ¿alguna duda con los desenfoques en general? bien, profe bien, perricut perfecto y rijillo bien en el caso de la carpeta yo ejecuté varias imágenes para que puedan ir practicando y viendo los valores de los desenfoques ya sea si trabajan con herramientas de selección con máscaras de capa o si utilizan las opciones extras de desenfoque y ahí voy a volver para atrás bien bien, ahora el desenfoque los mostré porque vamos a estar realizando este diseño y tenemos la foto justo desenfocada así que vamos a volver antes de hacer este flyer o sea este volante vamos a ver otra herramienta que son los objetos inteligentes cuando nosotros estamos trabajando dentro de Photoshop y necesitamos traer imágenes yo les había comentado que para traer las fotos mantenemos presionado arrastramos a Photoshop y vamos a la parte superior acá donde aparece la palabra copiar ahí soltamos presionamos ok y tenemos en otra ventana en otra pestaña nueva tenemos la imagen con la herramienta mover mantenemos presionado podemos arrastrar esa imagen y colocarla acá dentro esa era la forma que la forma correcta en la que estábamos trabajando con las fotos hay otra opción que si nosotros mantenemos presionada en la foto arrastramos y la traemos directamente sobre la imagen en la que queremos trabajar lo que hace esta opción es ajustar la foto que estamos trayendo al ancho de esta imagen que se encuentra acá en el anterior apenitas si yo me desplazo un poquito a la derecha dentro de todo la foto es un chiquitín serán 3 o 4 píxeles más más grande no hay mucha diferencia pero la diferencia la vamos a ver en el panel capas vamos a agrandar un poquito miniaturas grandes en las capas tenemos una diferencia entre una y otra en la capa que está acá arriba vamos a cambiar nivel esta imagen yo la había traído desde el explorador de archivos la llevé y la traje desde una pestaña nueva de photoshop en cambio la imagen que está debajo la traje directamente desde el archivo la arrastré y la tiré acá hay un detalle que lo vamos a ver vamos a subir un chiquitín acá en el panel capas en la foto que yo arrastré directamente sobre esta imagen hay un pequeño icono en la esquina inferior derecha ese icono me dice que esta capa es un objeto inteligente cuando esta capa está convertida en objeto inteligente significa que yo no puedo trabajar sobre esta foto si yo por ejemplo agarro el borrador vamos a hacer algo grotesco empiezo a borrar ahí estoy borrando los píxeles de esta imagen si yo quiero hacer lo mismo en la foto que se encuentra acá abajo aparece directamente el signo de prohibido o sea que no puedo realizar esa acción y me dice antes de continuar se debe rasterizar el objeto inteligente editar contenido ya no estará disponible desea rasterizar el objeto inteligente si le ponemos ok al rasterizarlo lo estamos convirtiendo en una capa común y el icono que tenía antes desaparece al ser una capa común yo puedo estar haciendo las modificaciones vamos a eliminarlo este lo voy a hacer una copia voy a volver a traerlo como objeto inteligente para que veamos una diferencia entre trabajar con objetos inteligentes y objetos comunes yo desde acá no puedo borrarlo porque no me deja pero yo tampoco quiero rasterizarlo o sea quiero conservarlo como un objeto inteligente entonces ¿qué es lo que puedo hacer? yo puedo ir al panel capas hacer doble clic sobre el objeto inteligente y me abre este cuadro de diálogo después de editar el contenido seleccione archivo guardar para aprobar la elección los cambios se reflejarán al volver a este archivo en el que estamos trabajando el archivo debe guardarse en la misma ubicación si aparece el cuadro de diálogo guardar como seleccione cancelar y acople la imagen antes de guardarla voy a ponerlo ok pongo ok ¿qué fue lo que hizo? me abrió la foto en una pestaña totalmente nueva acá tiene el candadito voy a sacárselo y voy a borrar voy a borrar parte de la foto voy a borrarlo así nomás sin máscara ni nada porque quiero que vean algo ahí está listo borré parte de la imagen que era lo que me decía el cartel cuando entré que yo tenía que guardarlo archivo guardar entonces si me aparece guardar como lo que teníamos que hacer era acoplar la imagen el tema acá es que el fondo está transparente entonces acá tengo un error de formato al estar en jpg y estar transparente voy a tener un problema entonces me voy a ir a capa nueva y voy a poner fondo a partir de capa esto lo que va a pasar es que me va a colocar por defecto el color de fondo que es blanco pero no importa yo quiero dejarlo así como está lo guardo ok y lo cierro entonces al regresar ¿qué es lo que está haciendo? yo hice modificaciones en el objeto inteligente que es el archivo original de mi imagen entonces acá al hacerle doble clic acá tengo la foto ya con la edición hecha donde me aparece con el fondo totalmente blanco esto se utiliza mucho también si de repente yo quiero hacerle algún quiero agregarle un color o quiero agregarle algún objeto y no quiero editarlo como una capa lo quiero trabajar como en un documento totalmente nuevo vamos a hacer otro ejemplo para que se vea un archivo nuevo voy a dejarle ese tamaño y voy a hacer lo siguiente voy a poner voy a hacer un rectángulo como fuese un marco y este rectángulo lo voy a convertir en un objeto inteligente para convertir esto en un objeto inteligente hago clic derecho sobre el nombre de la capa y lo voy a convertir en objeto inteligente entonces ahí me queda con el iconito voy a hacer doble clic ok y voy a traer una foto y la voy a insertar ahí así como está voy a guardar los cambios voy a cerrar y acá veo directamente la foto esto se usa mucho en las publicidades por ejemplo yo acá tengo el flyer que es de hamburguesas pero supongamos que yo quiero exactamente el mismo diseño pero para otra empresa que no vende comida chatarra capaz que vende sushi entonces yo quiero el mismo diseño lo único que tengo que hacer es cambiarle las fotos y el texto y bueno el nombre de la empresa entonces yo ya tengo todo diseñado los lugarcitos donde tienen que ir cada uno de los elementos y voy corrigiendo las fotitos nada más por ejemplo voy a hacer un círculo ahora una elipse y también lo voy a convertir en objeto inteligente voy a traer una foto y acá vamos a traer la foto en este caso como el diseño es circular y la foto es rectangular voy a tener que hacer uso de las máscaras de recorte entonces me voy a crear máscara recorte y ahí la foto queda dentro del círculo guardamos cierro y ahí ya tengo el diseño si yo quiero cambiar digo ay no quiero tigres ahí me gustan los osos panda entonces vamos a voy a pxels vamos a poner pandas pandas rojos me gusta esta foto voy a descargarla de un tamaño un poco más pequeño ahí tengo una y quiero otra más descarga gratuita y voy a traer las fotos entonces voy a cambiar primero esta cuadrada voy a hacer doble clic ok voy a eliminar la foto del tigre ya no la quiero y voy a traer esta foto guardo los cambios y cierro esta pestaña y ahí ya veo el cambio voy a hacer lo mismo con el del tigre voy a hacer doble clic provisionalmente voy a dejar porque ya tiene el efecto de máscara recorte así que así como está voy a traer la foto esta la voy a eliminar y le voy a hacer acá la máscara de recorte guardamos y borramos y ahí ya tenemos todo directamente se hace el cambio automáticamente estas capas que tienen las formas tranquilamente podrían tener efectos por ejemplo esto puede tener un borde opciones de fusión trazo para aplicarle un bordecito vamos a cambiar el nivel del trazo un efecto de sombra interior vamos a dejar un poco la opacidad vamos a aumentar la distancia y el tamaño vamos a poner acá normal e incluso bueno el color del trazo también se puede modificar en vez de ser el color negro puede ser cualquier otro tono de color ok y después lo mismo en el contorno del otro opciones de fusión trazo si quiero exactamente las mismas propiedades que le apliqué a esta foto lo que tengo que hacer es clic derecho en esta capa si hago clic derecho en la miniatura me aparecen estas opciones en cambio si hago clic derecho sobre el nombre o sobre el efecto me aparece un menú contextual distinto en este caso voy a copiar el estilo de la capa y se lo voy a pegar acá lo mismo clic derecho sobre el nombre y ahí ponemos pegar estilo de capa entonces pega exactamente lo mismo si hay algún efecto que no quiero aplicarle porque no me gusta por ejemplo entro y lo puedo desactivar ya sea desde acá ok o si no desde acá tenemos estos ojitos que nos permiten mostrar y ocultar los efectos si el trazo o el color no me gusta le hago doble clic y puedo hacer los cambios eso bueno no me gustan estos bordes redondeados que se generaron le pongo interior y ahí me queda el borde un poquito más adentro y recto entonces si yo de repente tengo varias formas varias figuras hechas vamos a hacer otra formita acá entonces yo no necesito tener que volver a hacer los archivos de vuelta todos uno por uno porque ya tengo la base armada lo único que tengo que hacer es cambiar el contenido que hay dentro de cada uno voy a pegarle el estilo voy a convertirlo en un objeto inteligente perdón primero voy a convertir en un objeto inteligente y después le aplico el estilo ahora sí y acá traigo otra foto y ahí traemos guardamos importante guardar y después cerrar y ahí ya lo tenemos listo alguna duda con los objetos inteligentes bien perfecto bien esto lo voy a hacer bueno así como hice este ejercicio dentro de la carpeta de Photoshop clase 7 se van a encontrar con dos pdf uno que es crear un collage de fotos creando este modelo y el otro también va a ser un collage de imágenes pero van a ser distintas fotos con la diferencia que acá van a parecer rotadas giraditas ese es otro detalle vamos a ir a archivo nuevo y vamos a hacer primero este este documento entonces me dice que creamos un documento nuevo que va a ser cuadrado de mil píxeles por mil entonces acá vamos a hacer de mil por mil después para hacer las divisiones utilizamos las líneas guías creamos una guía horizontal y otra guía vertical así que vista guía nueva y me aseguro de colocar el símbolo del porcentaje sí o sí entonces ahí ya conseguí una línea guía vamos a guía nueva y ahora vamos a hacer una línea guía horizontal lo mismo ponemos 50 si yo lo dejo así y presiono ok vemos que no se visualiza nada en la pantalla pero si yo me alejo acá tenemos la línea guía como estamos trabajando en centímetros pusimos 50 y automáticamente se fue a 50 centímetros y ahí se insertó la línea guía entonces por eso es importante que esté el porcentaje es para decirle bueno el tamaño de la hoja el total representa el 100% entonces yo lo quiero a la mitad por eso es que le colocamos el 50 acá si yo lo quisiera hacer a la mitad tendría que tener en cuenta cuánto es que mide de ancho en centímetros y hacerle el cálculo por eso es más sencillo trabajarlo directamente con porcentajes porque no tenemos que fijarnos cuánto es que mide en centímetros o cuánto es que mide en píxeles para sacar la mitad le decimos 50% y ese es más simple una vez que ya tenemos las dos líneas guías creadas nos muestra cómo tendría que quedar con la herramienta rectángulo creamos tres rectángulos y le asignamos un color a cada uno después cada uno de estos elementos lo convertimos en un objeto inteligente así que vamos a buscar rectángulo si yo mantengo presionado desde acá afuera el rectángulo va a estar creado desde acá afuera no lo vamos a estar visualizando vamos a hacerle doble clic para cambiar el color porque siempre lo que queda fuera de la mesa de trabajo fuera de la hoja eso no lo vemos automáticamente Photoshop lo oculta entonces yo podría hacer un pequeño rectángulo chiquitito y luego con transformación libre de trazado estirarlo y podemos ver cómo automáticamente se ajusta a las líneas guías y a los límites de nuestro documento vamos a poner enter voy a cambiar el tono demasiado rojo y hago lo mismo con los otros rectángulos entonces creo primero uno pequeñito voy a cambiar el color y después con transformación libre vale voy a cambiar no nos olvidamos de apretar enter de este mismo es exacta la medida así que voy a hacer un duplicado capa duplicar capa ahí ya tengo el otro rectángulo y lo voy a colocar acá abajo con otro color distinto una vez que ya lo tenemos voy a borrar las líneas guías ya no me sirven solamente las usamos como referencia para poder crear si aparece este pequeño borde gris esto quiere decir que la capa donde se encuentra ese elemento está activada cuando tenemos una capa de forma o de trazados activada aparecen estos bordes si yo por ejemplo hago un clic en la capa fondo ahí vemos que no aparece más la marca si hago un clic en la capa verde del rectángulo ahí vemos un poquito el borde y si hacemos un clic en el rojo también visualizamos un poquito el borde esto es en caso que les queden dudas de si tiene un contorno o no 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 tiene contorno aparece esto porque está seleccionado nada más y a continuación vamos a convertirlos en objeto inteligente bien y traemos las imágenes tenemos que hacer doble clic en cada una para poder traer las fotitos y después podemos hacer un efecto de trazo con sombra como en el que está acá abajo vamos a hacer doble clic ok y acá vamos a traer una foto vamos a buscar acá delfines vamos a bajarlo no elijo el tamaño más grande para que no me esté ocupando espacio en la computadora ya si son imágenes que tengo que usar como referencia para presentar un proyecto entonces ahí sí me aseguro que tengan el tamaño más grande para que se vean bien pero para practicar con un tamaño de 1280 a 720 alcanza para poder traer las fotos no solamente puedo arrastrarlas yo si las arrastro puedo hacer esto o voy a apretar escape puedo ir al menú archivo colocar va a generar el mismo efecto lo único es que tengo que hacer todos los pasitos para poder llegar a la carpeta de descargas pero eso a veces es mucho es más sencillo arrastrar las las fotos archivo guardar o el atajo de teclado control S y cerrar o también tenemos el atajo de teclado control W para cerrar entonces ahí tenemos la primera foto vamos a buscar acá la imagen siempre activamos la cadenita apretamos enter control S para guardar control W para cerrar esto me quedo un poco cortada aquí vamos a buscar y listo ya lo tenemos para los bordes recordemos hacemos clic derecho sobre el nombre de la capa opciones de fusión y ahí activamos si yo creo un borde tengo que activar la opción del trazo acá lo aumentamos lo que es el tamaño del borde acá por ejemplo el borde dice exterior entonces estamos aumentando y como está por afuera no lo visualizamos en cambio si desplegamos la lista y ponemos centro estamos viendo parte del borde o si no interior todo el borde en vez de ir hacia afuera va hacia adentro la opción centro lo que hace es por ejemplo acá supongamos que vamos a poner 40 píxeles si es exterior son 40 píxeles de borde hacia afuera si es interior 40 píxeles de borde hacia adentro si elegimos la opción centro significa que van a ser 20 píxeles de borde hacia adentro y 20 píxeles de borde hacia afuera es como si quedara al borde en el medio en el medio en medio de la foto y se distribuye vamos a dejarlo en 20 creo que blanco blanco siempre queda lindo sombra interior aumentamos la distancia este valor lo aumentamos bastante siempre para saber dónde está la sombra y poder verlo desde el ángulo cambiamos la rotación de la sombra una vez que ya le aplicamos un poquito de distancia para despegarlo podemos agrandar el tamaño si yo quiero que la sombra venga hacia adentro o sea hacia el centro y no desde una dirección por ejemplo en este caso está yendo desde acá hacia adentro entonces vemos un poquito de acá hacia abajo y de acá hacia este costado si yo le cambio la dirección el ángulo por ejemplo el ángulo contrario ahí está haciendo viene desde la derecha hasta la izquierda de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda entonces de acá en la distancia si yo le dejo en cero significa que no tiene una dirección de donde viene por lo tanto vamos a aumentar la distancia no perdón acá aumentamos el tamaño y ahí podemos ver que viene todo hacia el centro de las esquinas hacia el centro y el nivel de la sombra varía por ejemplo acá están 75 pero se puede aumentar un poquito para que se vea más vamos a ponerle normal el normal es por si queremos cambiarle el tono de color si queremos que sea blanco por ejemplo u otro tono de color en este caso con negro quedaría bien y ponemos ok y no nos olvidemos que una vez que aplicamos un estilo si yo quiero que las demás capas tengan exactamente el mismo estilo que había que hacer clic derecho en el nombre de la capa copiábamos el estilo de esta capa y si yo solo quiero pegar a dos capas o más porque acá por ejemplo lo hice sencillo de tres en cambio si yo tengo como en el otro proyecto que va a tener muchas más fotos y a todas quiero aplicarle lo mismo con la tecla control puedo seleccionar capas que no estén correlativas o sea una abajo de otra o una arriba de otra en cambio si las capitas están juntas con la tecla shift presionada puedo seleccionarlas todas juntitas al mismo tiempo de vuelta clic derecho en el nombre y elegimos la opción pegar estilo de capa entonces de esta manera ya tenemos el efecto aplicado a toda la imagen como vamos hasta acá como vamos hasta acá bueno este quedó bonito así que lo voy a guardar delfines bien bien hasta acá tenemos igual que en el anterior que había hecho con las pandas rojos rectángulos y círculos siempre en la misma posición en este caso del collage lo tenemos algunos están derechos otros están un poco inclinados primero nos sugiere realizar este diseño y luego del mismo haremos le vamos a aplicar todos los efectos haremos varias copias y luego traeríamos las imágenes acá nos sugiere también que con transformación libre al momento de traer la foto porque si nos fijamos acá quedó levemente inclinado o sea no quedó derecho entonces podemos hacerlo bien hay un pequeño detalle con este con este trabajo para poder encontrar los fondos ya que este fondo de maderas no lo trae nos da como recomendación las páginas Pixabay y Pixels yo mucho Pixabay no utilizo porque cada tanto pide una verificación diciendo diciendo seleccionando algunas fotos diciendo no soy un robot a no ser que estés registrado en la página si estás registrado en la página no te aparece cada vez que quieres descargar una foto la verificación de si sos o no un robot en cambio en Pixels no necesitas registrarte puedes descargar imágenes sin ningún inconveniente así que vamos a ir acá podemos poner madera o usar la palabra wood que es madera en inglés buscamos alguna imagen puede ser esta misma o usamos alguna que ya tenga el color pero voy a usar esta misma foto y la voy a descargar voy a traerla y voy a trabajar directamente sobre esta foto voy a cambiarle el desenfoque para que sea un poco más el desenfoque la saturación ajustes tono y saturación y voy a disminuir el valor de la saturación y lo tenemos bien en gris y voy a empezar a preparar estos pequeños recuadros voy a hacer dos recuadros para que veamos una diferencia que acá en el pdf no lo menciona por eso quería hacerlo voy a hacer un primer rectángulo con la tecla shift presionada hago un cuadradito perfecto voy a dar un color para diferenciarlo ahí va uno y voy a hacer otro esto va a ser un poquito más grande al rectángulo número 2 vamos a cambiar el color ahí está al rectángulo número 1 lo voy a dejar así pequeñito lo voy a convertir en un objeto inteligente y después que lo convertí en objeto inteligente voy a hacerle una rotación en el recuadro a este rectángulo voy a hacer al revés primero voy a girarlo voy a rotarlo y después lo voy a convertir en un objeto inteligente o sea ahí se ve ambos están en objeto inteligente pero invertí primero en uno lo roté después de convertirlo y en otro lo roté antes de convertirlo en objeto inteligente esta parte es importante porque después eso va a afectar al momento de traer las imágenes voy a hacer doble clic en la primera figura que había convertido primero en objeto inteligente y después le hice la rotación al momento de traerlo vemos que acá está inclinado pero al momento de hacerle doble clic lo trajo como el objeto original o sea estaba recto antes y después lo volteé voy a colocarle una foto vamos a poner acá vamos a poner acá japitas vamos a descargar acá la imagen y vamos a buscar otra foto y lo descargamos también y lo descargamos también y lo descargamos también esta foto la traigo acá cambio el tamaño control control s para guardar control w para hacerlo la foto la trajimos entero derechito no hicimos ningún ajuste excepto cambiar el tamaño guardamos y automáticamente podemos ver que aparece ya giradito y rotado voy a hacer lo mismo con el rectángulo número 2 acá lo que habíamos hecho es primero lo giramos para que quede en esta posición y después lo convertimos en objeto inteligente por lo tanto cuando hago doble clic aparece de esta forma entonces acá que es lo que tengo que hacer cuando yo traiga la foto no solamente lo voy a tener que cambiar el tamaño para que se vea más grande sino que tengo que cambiarle el tamaño tengo que tener en cuenta la forma en que va a estar rotando o sea voy a colocarlo acá en la esquina primero en esta esquinita voy a cambiar el eje o sea mantengo presionado sobre este punto que está siempre en el medio esto me permite cambiar el eje de transformación yo en el caso quiero girarlo si yo lo dejo en el medio como está siempre va a girar en el medio de la foto yo quiero que gire tomando como referencia este eje por ese motivo lo agarro y lo traslado hasta esta esquinita y ahí mantengo presionado y lo gira ahí está entonces ahí gire la foto más o menos lo ubico después transformé cambié el eje de rotación roté la foto cuarto paso crear máscara de recorte y asegurarme que no se vea ningún borde y que quede bien y si la foto no me convence el tamaño tengo que ir nuevamente a transformación libre y cambiarlo otra vez el tamaño si no, no me queda quiero que quede más o menos así una vez que hice todos esos pasos guardo y cierro para regresar llegue al mismo resultado pero obviamente con muchísimos más pasos entonces si el objeto inteligente va a estar en una posición distinta la recomendación es lo dibujamos normal del tamaño que lo queremos en ese momento bueno, colores para diferenciarlos nada más así como está derechito lo convertimos a objeto inteligente y una vez que ya está convertido en objeto inteligente luego le hacemos las transformaciones que queremos y al momento de hacer doble clic nos aseguramos que la apariencia está recta entonces vamos a tener mucho menos trabajo para hacer alguna duda con esta parte? muy bien, vamos a hacerlo entonces esta vamos a cerrar son dos recuadros un rectángulo, un cuadradito y el otro que es un poquito más grande así que vamos a hacer primero con shift presionado voy a hacer uno y después este mismo le voy a hacer una copia puedo hacer capa duplicar capa o mantener presionada la capa y arrastrarlo hasta el botón nueva capa ahí también estoy haciendo un duplicado si no le atajo de teclado más sencillo control J ahí estoy haciendo una copia de esta capa este que está acá arriba es el que va a tener la foto adentro y este rectángulo que está acá afuera es el que va a estar de color blanco transformación libre activo el candadito si yo mantengo presionado desde una esquina voy a estar desplazando hacia afuera pero hacia la esquina que estamos arrastrando lo mismo si yo selecciono uno de los lados siempre va a ir para un lado solo con la tecla alt lo que vamos a hacer es cambiarle la dirección y decir bueno quiero arrastrar desde el centro hacia afuera entonces ahí arrastramos del centro hacia afuera transformación libre alt y shift presionado ya me parecía me está faltando una tecla me apareció el cartel de cambio de idioma de teclado y no me dejó continuar alt y shift y ahí vemos que es agrande de manera proporcionada bien una vez que lo agrande y quedo hacia todas las direcciones igual voy a arrastrarlo un poquito más para abajo porque este tiene que ser un poquito más alto así queda como esas fotos que son sacadas de manera instantánea queda ahí con los bordes voy a achicar esto voy a poner miniaturas pequeñas acá en el diseño tenemos que hay 3 arriba y 4 abajo entonces necesitamos un total de 7 de estos dos lo que vamos a hacer es ir duplicándolos pero ¿cuál sería el inconveniente? si yo agarro y empiezo a hacer varias copias ahí tengo un grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7 voy a tener todo esto dentro del proyecto y puede que me confunda en algún momento entonces lo que podemos hacer es lo siguiente voy a volver para atrás podemos crear grupos o sea carpetas para diferenciar cada una de las fotos por ejemplo voy a hacer un clic acá en este icono que está en la parte inferior para crear los grupos y me creo una carpetita voy a hacer doble clic y acá voy a poner grupo 1 arriba acá podemos ver que hay una flechita a la izquierda del icono de la carpeta que me permite mostrar para desplegar el contenido que está dentro del grupo en este caso por más que yo haga clic fíjense que se abre y se cierra la capa pero no me está mostrando absolutamente nada eso es porque todavía no hay nada dentro del grupo con shift presionado o con control marco estas dos capas y lo arrastro dentro de este grupo entonces cuando haga clic ahí vemos como se despliega ahora voy a hacer una cosita antes de continuar yo sé que esto va a ser una en una capa inteligente el rectángulo que es de fondo el blanco no pero el rojo sí porque va a contener cada una de las fotitos si yo hago clic derecho y le pongo convertir en objeto inteligente al momento de hacerle la copia acá voy a tener ya automáticamente el relleno la capa inteligente creada va a ser otro duplicado y voy a tener acá entonces ahí ya tengo más o menos avanzado y digo bueno ya tengo por lo menos hasta ahora tres de estas piezas que tienen los objetos inteligentes voy a ir al primer rectángulo voy a hacer doble clic y voy a traer una foto vamos a arrastrar lo coloco acá lo ponemos ahí voy a guardarlo y lo voy a cerrar la misma foto me quedó repetida en los tres objetos voy a ir acá a la última que cree voy a hacer doble clic y digo no yo no quiero esta foto quiero otra foto distinta y lo cerramos y me sigue ocurriendo lo mismo el problema fue que hice el objeto inteligente y duplique ese mismo objeto inteligente varias veces entonces el cambio que haga en uno automáticamente va a afectar al resto esta opción esta opción está buena si yo de repente quiero usar la misma foto dentro de los objetos pero en este caso yo no quiero la misma foto en todos quiero que todos sean distintos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a eliminar este grupo voy a entrar en este objeto y voy a eliminar la foto y esto que está acá lo voy a rasterizar esto es más que nada yo se los mostré para para que lo puedan ver el tema de rasterizarlo es que ya pierde vamos a rasterizarlo ahí pierde todas las propiedades de un objeto inteligente yo le doble clic y me lo trabaja como una capa común y corriente ahí me dice bueno que estilo de capa queremos o sea ya incluso tampoco es una forma como lo teníamos antes ya no es una capa de forma como este que está acá abajo así como está voy a hacer los duplicados control J control J entonces acá ya tengo este sería el grupo 2 de arriba este que está acá es el grupo 3 voy a seleccionar todos les voy a cambiar el tamaño porque me quedó muy grande y ahora control J hice una copia de los grupos voy a seleccionar los grupos voy a seleccionar los grupos voy a seleccionar los grupos y me faltaría uno más entonces acá tenemos grupo 1 abajo en este caso grupo 2 abajo y abajo listo y ahí ya tenemos diferenciado cada uno una vez que ya lo tenemos ¿qué hacemos? bueno en este caso lamentablemente hay que entrar en cada una de las de las capas ahí con la tecla control si hacemos un click en la flechita automáticamente se despliegan y se abren todas al mismo tiempo y ahí voy una por una las voy convirtiendo en objeto inteligente convertir en objeto inteligente bien ahora con control presionado vuelvo otra vez para que se oculten y empiezo a trabajar de manera individual traigo una foto voy a hacer primero doble clic en el rectángulo y traigo una foto siempre lo más recomendable es trabajar desde lejitos control S, control W ahí ya tengo una y quedó solamente en esta sección voy a hacer lo mismo para las otras voy acá el grupo 2 ustedes elijan las fotos que quieran o sea es indistinto traten de que sea si el recuadro es lo hicieron cuadradito busquen fotos que sean no tan rectangulares así es más cómodo para trabajar y seguimos buscando más fotos y y y y y Gracias. Sí, incluso no sabrá una. Vamos a sacar estas, que no las usamos más. Con la tecla shift, perdón, con la tecla alt, desplegamos hacia afuera, control S, control del revés. Ahí, no, me apuré. Ahí está la misma pareja. Chau. 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 Ahora sí. Chau. 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 listas cada una de las fotos control y un clic en la flechita si queremos hacerle los efectos de contorno así con efectos de sombra eso tendremos que aplicarlo ya sea en sombra interna sombra externa se puede aplicar antes o después en este caso yo como no lo hice antes lo voy a tener que hacer ahora vamos al rectángulo opciones de fusión lo que tiene bueno es que este efecto después se puede copiar y aplicar en el resto de las capas sombra paralela o más de distancia y un poco el tamaño el tamaño más que nada para que no quede muy notorio este borde que quede un poco borroso porque en la vida real la sombra trabaja de esta forma un poco desenfocada ok y después acá el rectángulo opciones de fusión sombra interior lo voy a dejar en distancia 0 y el tamaño va a ser un poquito más grande para que se note de esta forma y ok vamos con control desplegamos todo primero el rectángulo blanco clic derecho copiar estilo de capa y con la tecla control voy seleccionando todos los rectángulos blancos clic derecho pegar estilo de capa y quedan todos con la misma sombra ahora voy con el otro rectángulo copiar estilo de capa y voy después clic derecho pegar estilo de capa ahí tenemos en cada una de las fotos el mismo efecto si por algún motivo cambiamos supongo que voy a elegir uno vamos a ir acá en sombra paralela si yo cambio la dirección de la sombra de uno va a cambiar la sombra de todos los elementos porque la luz afecta a todas las imágenes de manera global todo significa que si yo cambio la sombra la proyección de la luz también se va a ver afectada la sombra al resto de los objetos siempre y cuando esto esté activado si por algún motivo queremos que la sombra de una foto esté hacia la derecha y la sombra de otro objeto esté hacia la izquierda por lo tanto debemos desactivar la opción usar luz global entonces podemos cambiar la dirección solamente de una foto nada más en este caso como desactive la opción luz global tenemos luz que viene en esta dirección y por lo tanto la sombra se proyecta de este lado por el contrario en el resto de las fotos la luz viene en esta dirección se proyecta hacia acá y la sombra aparece de este lado lo recomendable para que no quede rara la sombra es usar la opción luz global pero como siempre les digo después ustedes hacen lo que quieran no hay problema si quieren ir probando distintos efectos distintos estilos yo le puse efectos de sombra pero si quieren ponerle cualquier otro efecto le pueden poner otro diferente en este lado Y ya quedaría terminadito. Incluso le podríamos poner un texto en la parte superior. Ahora, si yo tengo que desplazar todas estas imágenes, no voy a ir uno por uno bajando. Puedo. Hago un clic en el primero y con la tecla Shift presionada hago un clic en el último grupo. De esa manera tengo todos seleccionados y los puedo desplazar. Esa sería la manera más rápida. La otra opción es, si yo tengo más elementos alrededor, puedo tener otro grupo. Que sea solamente fotos. No sigo guardando por las dudas. Entonces acá, creamos un grupo nuevo que diga fotos. Selecciono todo el grupo completo y lo arrastro acá adentro. Entonces ahí tengo seleccionados fotos y ahí los voy desplazando todos por igual. Lo mismo si quiero cambiar el tamaño. Como está todo en un solo grupo, voy a transformación libre y puedo cambiar el tamaño todo junto. Y acá puedo hacer otra capa distinta por arriba que sea para el título. Los textos también pueden ser convertidos en objetos inteligentes. Yo, por ejemplo, puedo tener acá texto de ejemplo. Voy a aplicarle algunos cambios. Un borde. En vez de hacer una sombra, le voy a hacer un resplandor. El tamaño más grande para poder verlo. Vamos a sacarle el trazo. Ahí está. Y vamos a sacarle un tono de tenue. Pero eso se lo voy a hacer después. Primero lo voy a convertir en objeto inteligente. Y ahora sí. Vamos a sacarle un tono de tenue. Ahí ya estaría. Voy a hacer doble clic en el título. Y acá le puedo cambiar el texto por otro totalmente diferente. Es una capa de texto. Yo puedo hacer doble clic y cambiar la información que está dentro. Le pongo amor y amistad. Bueno, lo único el tamaño tendría que haber hecho un poco más grande. Vamos a guardar. Cerrar. Y ahí queda amor y amistad. No se será más grande porque si no. Pero cada vez que quiera cambiar el título puedo hacer doble clic e ingreso a la sección. Y lo que tengo que hacer es cambiarle la información o fotos de recuerdo. Bueno, cada vez más extensa la palabra. Vamos a ponerlo más sencillo. Recuerdos. Vamos a guardarlo. Control S. Control W. Y aquí da recuerdos. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que haya quedado pendiente? Por ahora no, pero hay que ponerlo en práctica, ¿no? Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a guardarlo. Listo. Ahora. Vamos a ir acá. Acá tenemos distintos, por ahora habíamos hecho el colar de fotos, donde traíamos una imagen. ¿Qué pasa si yo de repente tengo esta foto? Que esta la vamos a encontrar mucho en internet. Por ejemplo, incluso en las publicidades. Cuando uno ve las propagandas de internet, donde están los videos, bueno, en el caso de los videos, vemos que están sosteniendo un celular o una tablet, y en el momento que lo van deslizando, se ve la página de la empresa que está haciendo la propaganda. Lo mismo si tenemos una notebook, una imagen fija, se ve la publicidad correspondiente a la empresa. Uy. Ahora sí, mock-up. Muy bien. Esos diseños se los conoce como mock-up. O sea, tenemos el objeto, que puede ser una computadora, puede ser un pizarrón, puede ser incluso un bolso, pero la idea es que estén en blanco. Una tarjeta de presentación. Entonces, de esa manera, acá está la imagen, que yo utilicé como referencia. Este es el ejemplo que yo les había comentado con las computadoras o las tablets. Entonces, la idea es que después nosotros podamos colocar una imagen ahí dentro. Acá en el cuadro, acá también. Así que vamos a hacer eso. Utilizando el celular. Vamos a usar la foto, vamos a usar esta foto del celular. Vamos a traerla acá. Y vamos a tener estas pantallas. Puede ser esta o puede ser esta otra. Por un lado, supongamos que es una publicidad para Apple. Entonces, tenemos la fotito de la página de Apple. Y si es una publicidad de Fravega, entonces acá tenemos una captura de la página de Fravega. Así que lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Vamos a diseñar el mock-up. Al igual que como habíamos hecho antes. Primero lo armamos de esta forma. Más o menos, tomamos una referencia. Y bueno, puede ir ahí más o menos de este tamaño. Una vez que lo tenemos derechito, lo convertimos en objeto inteligente. Voy a cambiar de color. Vamos a hacerlo antes. Ahora, lo convierto en objeto inteligente. Y voy a usar las herramientas de transformación libre para poder moverlo. Voy a edición. Transformar. Pero en vez de elegir transformación libre, me voy a transformar y voy a elegir la opción distorsionar. Esto lo que va a permitir es agarrar las esquinas y desplazarlas. De esta forma. Vamos a dejarle un pequeño margen. Porque la mayoría de los... En este caso, este modelo de celular no llega hasta los bordes externos, sino que deja un leve margen. Lo que se puede hacer, para que quede más prolijo, voy a apretar escape. Es lo siguiente. Se puede diseñar con la herramienta pluma. Vamos a activar la opción forma. Y vamos a hacer una línea. Voy a hacer un clic acá. Y un clic más o menos en esta dirección. Una vez que se creó la línea, como no va a estar rellena... Esto es un trazo. Así que lo voy a hacer un poquito más grueso. Al momento de asignarle un color, en este caso color negro, ahí le cambié y le puse un color de esta forma. Para poder cambiar los puntos, voy con selección directa. Si yo tengo acá la herramienta selección de trazado, no voy a poder marcar los puntos. Ya que selección de trazado me permite mover todo junto. En cambio, selección directa, yo voy a poder hacer un clic en el nodo y cambiarlo. Vamos a hacer un clic afuera primero. Y ahora, un clic en la figura. Mantengo acá en el nodo y lo arrastro. Esto es solamente como una guía para después transformar el otro objeto. Y al momento de colocarlo, traer una referencia, así queda un poco más prolígito. Esto lo voy a hacer un duplicado y lo voy a trasladar acá. Ahí está. Ahora vuelvo con mi forma. Esto sigue siendo un objeto inteligente. Transformar, distorsionar. Voy a ubicarlo acá. Y empiezo distorsionando. En este caso voy a tener que ir un poquito más para arriba. Por la perspectiva. Y apretamos Enter. Me quedo acá. Bueno, vamos a probar distorsionar nuevamente. Vamos a ir al menú Vista porque se está ajustando. Acá está. Vamos a desactivar el ajuste. Bueno, me deja mover libremente. Ahora sí. Enter. O aceptar. Y lo tenemos. Estas dos formitas las voy a suprimir. Ahora voy a hacer doble clic. Y vamos a traer acá la foto. Vamos con iPhone. Vamos a volver acá Vista. Activo la opción de ajustar para que se ajuste a los bordes. Y ahí aprieto Enter. Control S. Control W. Y ahí ya tengo aplicada la imagen. En esta sección no tiene más porque, por ejemplo, desde transformación libre no lo estiré un poquito más. El tema de estirarlo es que quedaría de esta forma y sobresale. Entonces tiene que dar un poquito. Lo que quedó es demasiado eso que usé las guías. No me dejó el margen. Vamos a ver si me deja ponerle. Transformación libre. Alt presionado. Vamos a volver a traerla. No. No, no. Habría que buscar algún, para que quede sino más prolijo, algún celular que esté visto de frente para poder realizar el diseño totalmente de cero. Así queda mejor. Acá, por ejemplo, este es sencillo porque es cuadrado. A ver si en el otro queda mejor. Sí, acá es rectangular. Sería mucho más fácil. Lo único que tenemos acá este dedito que nos estaría molestando un poco la parte de la visión. Pero, vamos a sacarle la foto. A ver si podemos mejorarlo un poco el diseño. Ah, no lo actualicé. Vamos a hacer que ocupe todo el espacio. Todo completo hasta acá, hasta el borde. Y acá lo mismo, hasta el borde. Listo. Y vamos a aplicarle una máscara de capa. Y vamos a borrar. Esto lo podemos borrar con el borrador. Para esta parte, para que quede más prolija. Para que quede más prolija. Si queremos que quede más recto, voy a hacerlo bien. Vamos con la herramienta lazo poligonal. Voy a hacer una selección acá. Un clic acá. Un clic acá. Así queda bien seleccionado y bien prolijo. Y esto lo voy a rellenar de color negro. Porque tengo que eliminarlo. Rellenar. Negro. Y ok. Y ahí se borró. Si en algún momento, con el borrador me pasé demasiado. Con el pincel puedo recuperar la parte que fue eliminada. A ver si ahora queda mucho mejor. Vamos a volver a poner la opacidad al 100%. Y vamos a probar. Control S. Control W. Me queda un poco más prolijo. Se notan igualmente los bordes cortados. No tiene manzana. Pero. Queda mejor. Voy a ir acá al original. Y vamos a recorrer el logo de la manzana. Esto lo voy a hacer solamente por un tema. Para que se visualice bien. Voy a rasterizarlo. Y acá, como esto es de un solo tono. Voy a seleccionar esta parte. Y con transformación libre lo estiro. Para taparlo. A ver. Más o menos en esta sección. Vamos a probarlo. Ahí lo tenemos. Y ahí ya quedaría un poquito mejor. Mejor que antes quedó. Le hicimos un injerto a la manzanita. Pero por lo menos quedó más prolijo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno. Esa. Pero que hay que ponerlo en práctica. Bien. Puedo dejarlo. Otra cosa es hacer. Exacto. ¿Por qué les quería mostrar esto de los mock-up? Si nosotros necesitamos hacer algún diseño. Supongamos que estamos apurados. O quiero usar algún archivo. O sea, una plantilla. Una plantilla es un documento que ya viene todo prácticamente armado. Y solamente tenemos que hacer algunas correcciones nada más. Hay una página llamada Flippic. Que tiene, ya sea, fotos que tenemos que utilizar. Como también archivos. Algunos son gratis y otros son de pago. Entonces voy a colocar acá la opción mock-up. Voy a apretar Enter. Y desde acá, donde dice recursos. Antes de apretar Enter tendría que haber elegido PSD. Que son los archivos de Photoshop. Que voy a volver a buscar. Ahora sí. Entonces, todos estos diseños que se encuentran acá. Excepto los que tienen acá la coronita. Los que tienen coronita significan que esos son de pago. Si queremos utilizarlo, tenemos que pagar. Entonces, por ejemplo, de estos mock-up. Yo puedo descargar uno que me interese. Supongamos que tengo que hacer una publicidad. O quiero colocar un texto o un logo en una remera. Ahí hay una remera ahí, pero esa no me gusta. Ah, una bolsa. Voy a agarrar esta. Por ejemplo, acá tenemos la bolsa y hay un logo puesto. Voy a descargarlo. Nos aseguramos, sí o sí, que sea, que esté en formato Photoshop. Para poder abrirlo y editarlo. Y le pusimos descargar. Descarga gratuita. Entonces, acá nos dice que, bueno, estás usando este diseño que es gratis. Entonces, lo que piden siempre es una pequeña retribución. Ya que no vamos a estar pagando por este diseño. Lo que nos pide es copiar el enlace, que es una publicidad. Como para decir, bueno, este diseño fue extraído de la página Freepeek. Y este sería el autor original del diseño en general. Es una manera de agradecer a los que armaron el diseño. Y lo están colocando de manera gratis para que otros los puedan usar. Entonces, abrimos. Me muestra la foto de ejemplo. Y acá tengo mi archivo de Photoshop. Y ahí se abre. Entonces, ¿qué es lo que me muestra? Tenemos un fondo. Y acá me dice, your image here. O sea, tu foto aquí. Y tiene incluso una máscara aplicada. Si yo esto le pongo deshabilitar. En este caso no se ve nada porque el logo es chiquitito. Pero si yo tuviera una foto muy grande. Entonces, una manera de protegerlo en caso que el usuario no sepa manejar mucho Photoshop. Supongo que no sabemos cómo utilizar las máscaras de recorte ni nada. Entonces, si no sabemos usar la máscara de recorte y usamos una foto muy grande, sobresale del resto de la bolsa. Entonces, por precaución, colocaron esta máscara. Por lo tanto, acá iría nuestro logo. Por eso nos dice placeholder. O sea, colocarlo en esta posición. Vamos a buscar un logo. Vamos a poner, por ejemplo, la página de Carrefour. Carrefour logo. Un poco más grande. No, esta es de 500 y esta es de 245. Ah, esta me gusta. Es de 1000. Guardar imagen como. No será el original porque tiene otra fuente totalmente distinta, pero la vamos a usar igual. Si quiero, puedo eliminarla u ocultar la otra foto. No hay problema. En este caso, le pasa por arriba. Voy a sacarle el... Tengo que rasterizarlo. O lo puedo dejar... Es blanco. Pero en caso de que tuviera otro color, por las dudas, vamos a rasterizarlo. Listo. Vamos a guardar. Ahí regreso y ahí ya tengo Carrefour. Esto lo puedo hacer más chiquitito, si veo que es demasiado exagerado el tamaño. Vamos a guardar. Y ahí lo vemos más pequeño. Entonces, la idea de ver cómo trabajar con los mock-up es para que el día de mañana, si ustedes necesitan algún diseño o quieren trabajar con alguna plantilla, sepan cómo desenvolverse en ese tipo de archivos. Y cuál es el motivo, por qué están, por qué son objetos inteligentes y por qué se trabajan también con las máscaras de capa. Tengan siempre en cuenta esta página, que es muy buena para buscar diseños o incluso ideas. Bien, eso vamos a cerrar. Y hasta acá. Voy a dejar de pexels. Bien, de la misma forma que estuvimos trabajando con los objetos inteligentes. Entonces, vamos a hacer un flyer, un mock-up, donde vamos a tener el fondo, que va a tener una imagen con un desenfoque. Bien, y acá tendríamos un espacio para una foto. Lo que hay que tener en cuenta es que la foto tiene que tener el fondo sí o sí transparente, porque eso no se lo podemos hacer automáticamente. Tendremos también estos íconos, los vamos a dejar, eso no lo vamos a cambiar, pero sí, esto lo vamos a convertir en un objeto inteligente, para que se pueda modificar. Más adelante, esta información también, el nombre de la empresa, va a ser objeto inteligente, y el resto también. Después, todas estas secciones vamos a tener por un lado un rectángulo con el precio, y después un círculo con un efecto de trazado, que eso también. Así como habíamos trabajado con las imágenes, no nos olvidemos que hacíamos primero un diseño, y antes de convertir en objeto inteligente, hacíamos las demás copias. Una vez que ya tenemos cada una de estas armadas, el siguiente paso es, una por una, convertirlas en objetos inteligentes. O sea, nunca hacer una copia de otro objeto inteligente. A no ser que el cambio que hagamos en uno, afecte automáticamente a todas. Así que vamos a empezar, tenemos que hacer un documento de cero, vamos a cerrar todo esto, clic derecho, cerrar todo. Esto no lo voy a guardar, esto tampoco. Voy a colocar la medida en centímetros, va a ser de 10 por 15, y después voy a visualizarlo en píxeles. Es muy chiquitito. Así que vamos a hacerlo un poco más grande. Voy a dejarlo en esta medida, voy a ponerle OK. Y voy a agrandarlo. Voy al menú imagen, voy a ir a la opción de tamaño de lienzo, que sería el tamaño de esta hoja que tenemos acá. Este es el tamaño que viene por defecto, o el tamaño que nosotros le asignamos en un inicio. Desde esta lista desplegable podemos cambiar las unidades y decir, bueno, quiero trabajar en porcentajes. Si yo quiero hacerlo más grande, tengo que colocar un valor más grande de 100. Si yo supongamos que hice la hoja con la que voy a trabajar demasiado, muy grande, y la quiero achicar, tengo que colocar un valor inferior de 100. Si yo quiero hacerlo el doble de grande, tengo que poner 200%. De esa manera lo estoy agrandando el doble. Si yo quiero hacerlo a la mitad, entonces en ese caso tiene que ser, o sea, del 100% en el que está, para hacer la mitad va a ser el 50. Entonces se va a hacer cada vez más chiquito. En este caso lo quiero hacer bastante más grande, así que vamos a ponerlo, a ver, 300%, 300%. Vamos a el tamaño, tamaño del lienzo, y ahí podemos ver que es mucho más grande. Antes tenía una anchura de 10 y ahora tiene una anchura de 30, o sea, se hizo tres veces más grande. Lo mismo en el caso de la altura. Bien, ahí está un poco mejor. Vamos a empezar a trabajarlo por partes. Seguramente no lo terminemos, así que empezaremos ahora y lo terminaremos quizás la clase que viene. Bien, tenemos acá primero un área, un rectángulo, donde va a estar la foto con el desenfoque. Así que vamos a ir con el rectángulo. Voy a dibujar más o menos un rectángulo. Y veo que la imagen ocupa casi la mitad del volante, o sea, casi el 50%. Así que para saber el tamaño de mi rectángulo, primero voy a crear una línea guía. La pongo ahí en horizontal y le digo, bueno, créeme una línea guía al 50%. Entonces yo sé que va a estar ahí la mitad. Una vez que ya tengo la guía, me voy con edición, transformación libre trazado, o el atajo de teclado, control T. Ya nos estamos acercando cada vez más al, no al final del curso, pero ya estamos más de la mitad del curso. Entonces vayan aprendiéndose también los atajos de teclado. Y eso les va a ayudar mucho al momento de, vamos a ajustarlo, al momento de llamar las herramientas o llamar alguna opción. En vez de ir al menú edición, transformación libre, ponen control T y siguen trabajando. El cambio de color no es obligatorio. Yo lo hago para poder diferenciar cada una de las partecitas. Lo que sí le voy a cambiar es el nombre. Voy a ponerle foto fondo. Voy a tener muchos elementos, entonces, siempre importante que cada capa tenga un nombre que la identifique. Esto lo voy a convertir en objeto inteligente. Lo voy a dejar así. Voy a crear el resto de los objetos. Tenemos acá una forma junto con un círculo que está por arriba. Así que vamos a crear un rectángulo. Ahí tenemos este. Vamos a darle un, en este caso el color es medio bordón. Y haremos de este mismo una copia hacia abajo. Así que control J. Pero en vez de control J voy a dejarlo así. Y voy a convertirlo en un objeto inteligente. Y le voy a hacer una copia. Ah, estaría. Entonces, los dos elementos son objetos inteligentes. Si yo el día de mañana le cambio el color a uno, por ejemplo, así como está, voy a cambiar el color. Vamos a guardarlo. Sé que se van a estar cambiando de color las dos figuras. Esa sería la ventaja de, en este caso, copiar el objeto inteligente. Vamos a hacer otra copia de este mismo. Control J. De este que está acá. Este voy a cambiar el orden. Lo voy a colocar en la parte inferior. Y este rectángulo, en realidad, no va a ser un rectángulo, sino que va a ser un círculo. Voy a hacerle doble clic. Voy a hacerlo lo suficientemente alto para que entre después un círculo. Doble clic. Ahora sí. Y acá... Ah, porque el original... No, en este caso no voy a poder hacerlo porque el original es muy pequeño. Voy a tener que hacer otro nuevo. Si no, el círculo no va a entrar. No va a entrar nunca. Ahora sí. Así es. Un poco más pequeño, me parece. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a trazar una línea guía vertical para saber si estamos trabajando bien en el centro Ahora sí Recuerden que este borde aparece porque el objeto está activado Si yo hago clic en otro elemento, ahí desaparece ese bordecito Vamos a ir guardando, lo importante que da tanto, guardar Vamos a poner guardar como Flyer mock-up Bien, ahora ya tenemos la parte más o menos del fondo Este lo voy a convertir también en objeto inteligente Ya tenemos el círculo con ese color Ahora vamos a tener acá en esta sección la imagen Haremos un recuadro Un círculo, depende, voy a usar un rectángulo Más o menos de este tamaño Vamos a cambiarle el nombre Vamos a ponerle foto principal Por una cuestión de orden Va a estar detrás de lo que es el menú Así que vamos a cambiar el orden Y lo tenemos detrás del menú Acá vamos a ponerle el menú Fondo menú Fondo del logo Y el de abajo creo que tiene la dirección Fondo dirección Vamos a crear grupos Voy a crear un grupito por acá Y vamos a crear elementos del fondo Y traslado todas estas capas acá adentro Voy a tener muchos elementos Y yo voy a necesitar que El texto esté en un grupo Los textos que están acá también Esto que esté en otro grupo distinto Entonces por ese motivo Siempre está bueno ir trabajando con capas E incluso dentro Acá adentro puedo tener otro grupo de capas Yo por ejemplo acá adentro puedo tener Otra capa que diga menú Menú Entonces yo sé que todo lo que escriba acá O todo lo que inserta acá Sería la sección del menú Bueno el menú está arriba de todo Así que el menú lo voy a sacar De elementos del fondo Mantuve presionado Arrastré hasta que quedó afuera Y después el fondo con dirección También lo voy a sacar Voy a crear un grupo llamado dirección Listo Y ahí ya voy a tener toda la dirección Vamos a ir guardando Todos los cambios Muy bien Y ahora esto lo voy a dejar acá Y después la próxima clase Vamos a seguir avanzando Hasta terminar el El diseño del mockup Vamos a ir de a poco Para que se entienda bien Y no hacerlo a las apuradas Gracias 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 Gracias.